Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Lo que está pasando en estos momentos es una auténtica locura. Se han roto las negociaciones con el PSG por el fichaje de Ousmane Dembélé esta mañana, pero se acaban de reanudar de nuevo, como afirma una fuente parisina muy cercana al Paris Saint-Germain. Atención a esta noticia bomba de última hora. El PSG quiere cambiar a Neymar Jr. por Ousmane Dembélé. Al parecer una de las peticiones de Kylian Mbappé para que renueve por el PSG es el fichaje ahora mismo de Ousmane Dembélé, pero también la marcha de Neymar Jr. El crack francés no se lleva bien con el crack brasileño y quiere que salga en este mercado invernal del Paris Saint-Germain. Neymar Jr. por su parte no ve mal que vuelva al Barcelona y que sea de nuevo el nuevo líder del equipo blaugrana y está dispuesto a rebajar su sueldo por el fair play financiero, como afirma la misma fuente. Estaremos atentos a los acontecimientos, esto ha sido mi bombazo de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza a Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!